Este fresco se torna en la ciudad de Monterrey, hay 16 grados al momento y si acaso la temperatura estará llegando a los 18. Recordemos que llega este sistema frontal y marca un descenso importante en los valores. Quédese que le platico todo a detalle a través de Telediario. ¿Sabía usted que hoy viernes 17 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño? Es la verdad y es que a veces descuidamos nuestro descanso por andar a las carreras. Pero ya no más, porque este fin de semana llega a Monterrey la expo que sus noches esperaban. Expo tu descanso, únicamente del 18 al 20 de marzo. Acompáñenos en Cintermex, donde encontrará una gran variedad de productos y servicios para su descanso. Pero lo mejor es que no hay intermediarios, es decir, usted le compra directo a los fabricantes. Así es, las mejores marcas de colchones y blancos como Springer, Silly, América, Therapeutic y Resonic estarán presentes por supuesto en Expo tu descanso para traer la mejor variedad de confort y descanso que su cuerpo necesita. Acompáñenos, la entrada es completamente gratuita y habrá expertos que le ayuden.